¿Te acordás de Art Attack? Sí, el programa que te demostró que no tenés que ser un gran experto para ser un gran artista. ¿Qué fue de Neil el de los atacazos artísticos? Hoy en ¿Qué fue de la vida de...? Presentamos al artista Neil Buchanan. Art Attack literalmente te hacía ascender un artista. El programa consistía en que el conductor te enseñaba a hacer algo muy copado con materiales básicos. En el medio del programa aparecían otros personajes como el cabezón y nuestro protagonista de hoy Neil, que era un hombre del cual nunca supimos mucho, pero que se chocaba con algún objeto, le agarraba un atacazo artístico y nosotros, los televidentes, teníamos que adivinar dónde había puesto ese objeto. Pero realmente, ¿Quién era ese famoso Neil que presentaba al entrañable Rui Torres? Bueno, aunque a nosotros nos haya llegado la versión Disney, Art Attack fue una idea creada por el mismísimo Neil en 1989. Tuvo tanto éxito en Inglaterra que en 1998 Disney le compra los derechos para lanzar versiones dobladas al extranjero. Y así es como Neil, quien antes era el creador, productor y conductor del programa, pasa a tener un rol más secundario a nivel cámara, pero continúa siendo la mente creadora detrás del programa en formato Disney. El derrumbe vino cuando en 2007 cancelaron el programa. Neil se quedó sin trabajo. Decidió mudarse a Tembi a una playa galesa, se dejó crecer el pelo, empezó a trabajar como guardavidas y se alejó de todo lo televisivo. Años después, en 2010, volvió a sus verdaderos orígenes, el heavy metal. Reunió a su ex banda que él había tenido en la década del 70, Marseille, y comenzaron nuevamente a tocar él en su versión guitarrista. En 2011 se habló que Art Attack iba a volver en un nuevo formato, pero igualmente le avisaron a Neil que no iban a contar con su participación. A pesar de todo, no siento amargura, dijo el artista en una entrevista al respecto. Hoy, Neil sigue tocando con su banda y apoyando proyectos infantiles de arte y recreación a lo largo del mundo.